Escribió en su cuenta de Twitter el dirigente del Blanquiazul. Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, desató la tragedia, la polémica, perdón, bueno, a lo mejor también la tragedia, anunciando la propuesta de modificar la ley a fin de permitir que los ciudadanos tengan armas de grueso calibre para defenderse del acoso del crimen organizado en sus negocios y casas. ...modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa. Llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. El líder priista reconoció lo controversial de la propuesta, sin embargo, alega la necesidad de armar a civiles ante el creciente nivel de violencia e impunidad. Escuchemoslo de nuevo. Imagínese, a cualquiera de ustedes entran a su casa a asesinar a alguien de la familia, ¿cómo te defiendes? ¿Qué agarras un tenedor o cómo le hacemos para defenderse? Se tiene que defender y tenemos que defendernos y se tiene que tener capacidad, análisis, controles, todo para ver quién puede tener la capacidad de tenerlos y defenderse. Pero hay que defenderlo. Ellos con total impunidad entran y asesinan. Sobre los expresidentes priistas que piden su renuncia, Alito Moreno dijo que el Consejo Político Nacional no va a permitir que ninguno, por más importante que se sienta, divida al partido y señaló al coordinador en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, de atentar contra la unidad interna del PRI y de tener la misma narrativa que el gobierno federal. Osorio Chong responde y acusa a Moreno Cárdenas de ser él quien está dividiendo al partido. No descartó que Alejandro Moreno busque expulsarlo del PRI luego de haberle pedido su renuncia hace unos días. Escuchémoslo. ¿Quieres quedarte? Porque no tienes una autoreflexión ni autocrítica. Está bien, quédate, pero llama a elecciones para que ya se tenga la dirigencia que entrará en agosto del próximo año y acompañe para la toma de decisiones de la alianza del 24. En un desplegado, los exgobernadores de Chihuahua, Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, le pidieron a Alejandro Moreno que deje la dirigencia del partido. Tenga usted la decencia, la grandeza de reconocer sus fallas, señalaron los exmandatarios estatales en el texto. Además, indicaron que el Instituto requiere de un liderazgo que escuche las voces internas, pues puntualizaron que para realizar alianzas los militantes debieron de aprobar la unión con el fin de que se dé una verdadera solidez en los trabajos en busca del apoyo del electorado.